Cerramos. Controles estrictos. ¿Y qué implica...? ¿Qué implica...? Que va a circular solamente quien viva en cada una de las ciudades. Si vive y viene en tránsito, bueno, va a pasar. Y si no, tiene que estar exceptuado dentro de los exceptuados, que ya son de público conocimiento. ¿Los controles van a ser permanentes? Sí, permanentes. De hecho, arrancamos, están previstos los controles a partir de esta tarde. Así que en todas las rutas de la provincia, en todos los accesos a las ciudades, va a haber este tipo de control. ¿Y qué pasa en las rutas nacionales? Por ejemplo, Ruta 3. Justamente lo mismo. Todo lo que es el acceso por Paralelo 42, Arroyo Verde, que son los primeros filtros. Bueno, esto nunca se dejó de trabajar con la manera rígida que veníamos haciéndolo. De hecho, todos los días tenemos alguna novedad, todos los días tenemos alguna constatación, todos los días tenemos algún grupo de personas que no entra a la provincia. Lo que pasa es que no trasciende, pero los controles son firmes, son constantes y siempre arrojan novedades. ¿Cómo está trabajando hoy por hoy la policía en el marco de esta situación epidemiológica que estamos atravesando? Si hay agentes de la policía de la provincia que estén en condiciones de aislamiento, si se ha dado algún caso de COVID-19 dentro de la policía. Sí, tenemos casos de COVID-19, están todos controlados, todos aislados, los contactos estrechos también están aislados y afortunadamente no tenemos ninguno de gravedad, que nos preocupa nada más ya de la gravedad en sí misma que significa esta enfermedad. Dentro de este panorama lamentable, pero controlado al fin. ¿De cuántos estamos hablando y en qué lugares? Tenemos en Comodoro Rivadavia, tenemos dos casos, en Puerto Madryn tenemos tres casos, tenemos en... Bueno, en Comodoro Rivadavia hay que decir que tuvimos otros dos casos anteriores que ya están revertidos, ya están curados. Afortunadamente ya están insertados a la actividad laboral. Hemos tenido aquí en Rawson también, está también controlada la situación. Hemos tenido en el centro de instrucción de Puerto Madryn, bueno, esta persona muy joven, está aislada, está monitoreada, está siendo asistida por los integrantes del Ministerio de Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!